Información en vivo y en estos momentos, los restos del valeroso bombero Nicolás Santagadea de 23 años vienen recorriendo diversas calles del primer puerto rumbo al parque del recuerdo ubicado en Oquendo. Hay que recordar que Nicolás Santagadea es uno de los dos bomberos que lamentablemente perdieron la vida y pasado 18 de noviembre durante el fatídico accidente suscitado en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los restos de Nicolás vienen siendo trasladados a bordo de un vehículo de la Compañía Nacional de Bomberos perteneciente a la Compañía Garibaldi Nº 7, compañía a la que Nicolás desde muy temprana edad se integró. Recordamos que el padre de Nicolás era un mayor del Cuerpo General de Bomberos por lo que Nicolás desde los tres años acompañaba a su padre a la Compañía de Bomberos Garibaldi Nº 7. Él viene siendo trasladado por sus bomberos en este vehículo de la Compañía del Cuerpo General. Es la información que se tiene en estos momentos desde el Distrito de La Perla, exitoso a Teruelima 95.5. www.nl.5. 1918. Garibaldi Nº 9. izquierdaatan Garibaldi Nº 9. Iz касuntos españoles Garibaldi Nº 8. File duas 14.5. Gone. Garibaldi Nº 9. Zliais Garibaldi Nº 10.5.